Los efectos que la tormenta ha tenido en el valle. Y aquí en la mancha urbana tenemos daños. Hay una antena que cayó en el área de Jarnés del Lago, una antena transmisora. Lastimó parcialmente lo que es el techo de una vivienda. Nos han reportado algunos daños que hay en la mancha urbana en cuanto a cortes de energía eléctrica, caídas de cables. También algunos anuncios luminosos que han tenido daños. Y es lo que hasta el momento más relevante tenemos al momento de la entrevista de Quina Mancha Urbana. Lo que estamos haciendo a copio de información, tenemos varios domicilios particulares en diversos puntos geográficos de Valle, Mexicali, donde reportan el desprendimiento de sus techos en viviendas. Pero hay que considerar que son viviendas muy humildes, hechas de material muy endeble, muy vulnerable. Por ello, digo, para no magnificar y que la gente se preocupe. Por otra parte, hay la información ya confirmada, una escuela pública, que uno de los alumnos de clase, uno de los árboles cae y está sobre el techo, y provocó algunos daños en el techo de una escuela pública del Valle, Mexicali. ¿De nuevo, hasta la fecha, hasta el momento, no se tiene reporte de daños en personas? No, personas heridas no, hasta donde tenemos conocimiento. ¿Los ejidos o poblados que ya se han visto afectados ya en este momento? Repito, es la zona norte del Valle, Mexicali, el ejido Hechicera, Ciudad Morelos, Benito Juárez, el área de Algodones, por mencionar algunos de ellos. Gracias. 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 Gracias.